Hola que tal mi gente como estan? Espero que se encuentren super super bien Tenia rato, bastante tiempo sin saludarlos por aca, por esta ventana, por este acceso, por este canal El Apoderado, mi canal de respaldo El Apoderado Ademas de querer saludarlos, queria comentarles la razon por la que elimine las mezclas que estaban aca publicadas en este canal Porque me han estado preguntando algunos suscriptores de este canal a través de mi cuenta de Instagram Por que eliminaste esta mezcla? Que paso con esta mezcla? Hermano enviamme el link de esta mezcla, me envian los captures de las mezclas que estan pidiendo Y las elimine por una razon, esas mezclas a pesar de que ya tenian unos dos meses maximo La mas reciente tenia un mes y pico, yo veia que no estaban subiendo las reproducciones Entonces, las elimine de aca para subirlas en mi canal principal Ya saben que yo estaba subiendo algunas mezclas aca para subir un poco las estadisticas de este canal Pero como no puedo competir contra mi otro canal, no puedo auto competir conmigo mismo En el sentido de que si les publico salsa por aca y por mi canal principal Obviamente van a escucharlas de aca porque ustedes que estan suscritos aca Vienen por referencia de mi canal principal, el cual yo siempre les he hecho mención Suscribanse a mi canal de respaldo, en este caso es este el apoderado Para que estemos alli por si acaso, ya saben que una vez nos hackearon el canal grande Después nos desmonetizaron el canal, en fin, hemos tenido varios tropecitos A través del tiempo con el canal grande Entonces quise como subir un poco los suscriptores, las reproducciones y todo eso Para tener este canal de respaldo Pero no importa, yo se que ustedes, aunque yo les diga suscribanse a mi canal de respaldo Que es este, van a venir a suscribirse porque yo se los estoy pidiendo por una razon Es para que por si acaso, en un futuro, que no creo que pase, perdamos el canal otra vez Nos lo cierren o algo, estar aca tambien pues, me entienden Pero no creo que llegue a pasar eso, igual los invito a quedarse Posiblemente haga algunos cambios en este canal, en el sentido del contenido que comparta Estoy pensando en compartir algo muy distinto a lo que comparto en mi canal principal Ya saben que en mi canal principal, supongo que todos los que estan aqui Estan suscritos en mi canal principal y vienen de alla para aca Por lo mismo que yo les digo que se suscriban a este canal Les dejo siempre la tarjetita alli de el acceso a mi canal de respaldo Entonces yo supongo que todos los que estan aqui, estan alla tambien Pero si tu estas suscrito aca y me estas viendo pero no conocias que tengo un canal principal Que tengo un canal en donde estoy mas activo, te invito a que te vayas a suscribir a alla de una vez Inmediatamente ve y suscríbete a mi canal DJ Darrel el apoderado Mira, alli yo comparto mezclas, packs de musica para DJs, voces personalizadas, doy opiniones, hago uno que otro tutoriales Es un canal de musica totalmente Ok, entonces si no estas suscrito a mi canal principal, ve y suscríbete Ok, pero no te vayas de aqui, quedate aca porque aca estaré haciendo algunos cambios Voy a ver que puedo incluir en este canal de contenido musical por supuesto Esas mezclas que elimine como les dije ya, las estaré subiendo a mi canal principal Ok, aca yo elimine creo que dos mezclas de musica variada, unos 7 sets de salsa baul Y creo que elimine a un reggaeton, no recuerdo, yo se que elimine alrededor de 9 mezclas Casi 10 mezclas, no estoy muy seguro, 8, 9, 10, por allí va la cosa Pero están respaldadas por supuesto, son mezclas nuevas y por eso se las voy a compartir por mi canal principal Ok, entonces para que lo sepan, no se preocupen, esas mezclas no las habrán perdido Las van a volver a escuchar por allá Aún no estas suscrito al canal de DJ Darrel en Youtube No esperes más, suscríbete y mantente actualizado con las mejores mezclas No esperes más, suscríbete y mantente actualizado con las mejores mezclas No esperes más, suscríbete y mantente actualizado con las mejores mezclas